Nuevo año, nuevas colecciones, serán dos mil veintidós, la primera colección del año. En estas vacaciones te ofrecemos los mejores éxitos del momento. Los éxitos del momento. Bachata. Debajo del ombligo, arde papi, y te agonía. La movida tropical. En una noche de luna. La saca. He perdido un gran amor, y por ella estoy sufriendo. Vallenados. ¿Y ahora qué hago yo? Si es que sin ti ya no soy nada. Y además, y además, en esta nueva colección te traemos clásicos retros internacionales. Verano dos mil veintidós, la primera colección del año. Compralo en Radio Fernando. A solo dos mil pesos son copias limitadas. Te hubieras ido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? No te lo pierdas. No te lo pierdas.